Hola, ¿qué tal chavales? Yo soy Miguel, esto es InfoES, venimos otra vez con el InfoES Responde. Como siempre dejaré aquí abajo las preguntas para el siguiente InfoES Responde y contestaré vuestras preguntas. Vamos a empezar ya directamente con la primera pregunta, que la hace, a ver, que la hace, si encuentro la pregunta, emidm1987. Hola, Miguel, lo primero es decirte que es un placer siempre ver tu vídeo, muchísimas gracias, Emi. Y mi pregunta es, ¿crees que las pantallas QLED, que es Q y un LED, que no son las LED, que son otra tecnología de Samsung, que están actualmente en las televisiones, si pondrán los smartphones? Pues a ver, te cuento un poquito esta pantalla. Esta es una pantalla, bueno, es una pantalla especial, que son de LED, que realmente es la QS de Quantum Color, y el problema que tienen, bueno, el problema, no tienen ningún problema, es que tienen como un diodo que se retroilumina, lo que hace esta pantalla es que sean más finas, más delgadas, en vez de ser una pantalla así de gorda, es más finita. ¿Qué pasa? Que se van de precio, valen 8000€, valen mucho dinero. ¿Eso se puede implementar en un móvil? Pues imagino que sí. ¿Qué pasaría? Que el móvil sería más delgado, pero que no, sería más caro también. Y Samsung está apostando por pantallas Super AMOLED, yo creo que será por algo. Y luego otra cosa que tiene es que, si estamos quejándonos de que los móviles no duran la batería, están metiéndolo de la carga rápida, porque lo que hacen es que, como no pueden aumentar la batería, meten carga rápida. Entonces, claro, si el teléfono sería más delgado, aunque aquí hay una historia, porque claro, el teléfono podría ser igual de gordo, pero la pantalla ocuparía menos, podríamos meter un poquito más de batería. Pero yo creo que el problema aquí erradicaría en el coste, sería un móvil que sería súper de coste. Entonces, ¿se pueden implementar? Sí, pero en un futuro... Yo creo que el tema va por las OLED, las P-OLED, que son las que está haciendo LG, que se pueden curvar, que empezó con los LG Flesh. Yo creo que va por ahí el tema, antes que por estas de Quantum OLED. Bueno, espero que haya podido responder a esa pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, que la hace Anime Addiction, dice, yo pienso que este año Microsoft sacará un nuevo teléfono, y yo también lo espero, porque si no, esto es un cachoteo. No creo que sea su Face Phone, pero yo pienso que la nueva actualización estará dirigida a la personalización. Es que la su Face Phone sea como que... ha habido mucho rumor, pero no ha habido como nada firme. Entonces, y claro, todo el mundo dice su Face Phone, por lo que pasó con el tema de Snapdragon, bueno, de Snapdragon, que podían correr aplicaciones de esa RM. Entonces, bueno, claro, el tema es hacer un híbrido entre un smartphone y un móvil, que lo ha hecho Samsung ahora con los robots E8, ha sacado con un pequeño dock, que se transforma como en un pequeño ordenador, bueno, el Continuum de Windows, ¿vale? Más o menos es eso. Entonces, no vale de nada sacar ese sistema, o sea, esa... es decir, ingeniería, esa tecnología de poder con un smartphone ponerlo en una pantalla que sea un ordenador, si no vas a sacar más móviles con Windows Phone, o sea, es un poco, un poco absurdo. Bueno, continúo leyéndote. Además de que dicen que se unirá el SIELD, ¿vale? Esto creo que es una cosa del tema de envidia, que son como unos pequeños, bueno, es como unos pequeños, que también en Raspberry y Andruino, que es unos pequeños conectores para tú ir como enganchando más, como si fueran los típicos slots que van en el ordenador, los PCI, pero bueno, es más o menos eso. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene por su fabricante, entonces no son compatibles, quieren unificar todo eso. Bueno, entonces, pero en realidad esto último, no sé de qué serviría. Si sabes de qué va esto, contéstame mi duda. ¿Para qué serviría unificar el SIELD? Bueno, serviría para que tú te compres una Raspberry, te compres un Andruino y todo puedas unificarlo. Que es que no sé qué tiene que ver esto con lo de Windows. Ah, bueno, sí, lo que tú has dicho es que no sabes lo de la Surface y que para qué sirve la unificación. La unificación sirve para que yo me compre una Raspberry y pueda coger un módulo de Andruino, por ejemplo. Por ejemplo, pero que bueno, que también con el poco coste que tienen que valen 30 euros una Raspberry, tampoco es que te vaya a ser una cosa súper... Que digas, es que se me va el dinero. Serviría para eso. Vamos con la siguiente pregunta que la hace Eric Gil Martínez. Hola, gracias por contestar a la pregunta anterior. Gracias tú por preguntarme. ¿Sabes de algún Gamepad para Android? Bueno, sí, de algunos, que sea cómodo más o menos por 20 euros. A ver, el tema de los Gamepad es que los buenos valen caros. Hay unos de NVIDIA que valen como 80 euros, 40, 50, valen caros. Porque todos son Bluetooth, pero no es lo mismo que tú estés jugando y te doy como un segundo después de que se mueva el muñeco. O un segundo no, o medio segundo. Tú no notas. Entonces, 20 euros los vas a conseguir. Yo te voy a dejar en la descripción dos enlaces a dos o tres Gamepad para que puedas comprarlos. Tiene menos de 20 euros. Pero claro, no tiene la calidad. Así que esto va a todo. Calidad, pues dinero. Te da igual las luces, que lo importante es que sea cómodo y que si es posible me sirva para Windows y para Android. Gracias por contestar. Para Windows no sé si va a servir, ¿vale? Para Android casi 100%. Voy a intentar dejarte dos. Uno que es como se parece a uno de PlayStation y otro se parece a uno de Xbox. Pero claro, creo que se van a ir más de 20 euros. Te voy a dejar a uno de 20 euros y te enteré de dejar a uno más alto. Siempre intenta poner un poquito de más dinero porque, claro, la respuesta es mucho mayor. Aunque la siguiente pregunta que le dice hola a No Nomo, hola, ¿probaste el Lenovo K5 Vive Plus? Pues no lo he probado y he metido esta pregunta por Lenovo. A ver, el tema que pasa con Lenovo, que sea que ha comprado con Motorola, o sea, de como desvinculado, o sea, ahora vuelvas a seguir. Antes era Lenovo, o sea, Motorola va a ir Lenovo y ahora lo que han hecho ha sido que Motorola lo sigue con su marca porque ven que es una marca más que gusta más al público. Lenovo, yo en el primer año que fui al Mobile, tenía un montón de móviles que eran impresionantes. ¿Qué pasa? Que no vendían móviles en España. No venden móviles en España. Entonces solo vendían un portátil, en la Yoga y cosas así. Entonces no te podían dejar móviles porque tenían que mandar todo a Alemania y era un rollo. En el segundo Mobile pasó prácticamente lo mismo. En el tercer Mobile se unieron a Motorola. Pero claro, lo que se acababa era Moto Z, Moto... O sea, no se acababan Lenovo. El Lenovo K3 logo que yo probé me lo mandó a mi GearBs. Entonces no lo he probado porque las marcas estas, GearBs, Banggood y estas, no me están mandando móviles. Y si me mandan móviles siempre suelo optar por algún Xiaomi o algún Mace. Entonces no lo he probado. Bueno, me he enrollado. Para decirte que no lo he probado, te he dado toda esta explicación para que sepas por qué no los he probado. Vamos con la siguiente pregunta que la hace Francisco León Navarro. ¿Qué móviles con doble SIM y con expansión de memoria SD independientes de System? Pues algunos existen algunos, aunque todos tienen medio truco. Dual SIM y microSD. Y luego te das cuenta que no, que es SIM y microSD o SIM y SIM. Pero sí que hay, dual SIM y microSD. Ya que ahora se está en doble SIM, pero la segunda ranura para SIM funciona también para microSD. Sé lo que te estaba comentando. Encontré el Honor 5X, que prestaba el carácter no tenía grado. Pues Honor es una marca que está bastante bien, ¿vale? Espero vuestra ayuda. Saludos desde Lima, Perú. Bueno, pues te cuento. Está, tienes que irte a partir directamente a marcas chinas. Vale, Wiko tiene, no todos, pero tiene algún Wiko que tiene. Lenovo, ¿vale? Tiene Honor, Honor tiene. Si ha visto el nuevo, no es que os engaño, pero es que es doble dual SIM y luego tiene. BQ, creo que tiene algún BQ también que hace eso. Nokia, Nokia de los que ha sacado nuevos ahora, el 3, el 5 y tal. Hay uno que era dual SIM. Pues yo vi dos ranuras, vi dos pinchos. Es que no te lo puedo asegurar, pero creo que he visto pinchos. Entonces, tienes que mirarlo. De Nokia tienes que mirarlo. ¿Seguro, seguro? Algún Lenovo, los Wiko seguro, los Honor, Huawei tendrías que mirar a ver si hay alguna de las gamas que tiene. Mira, mi consejo es que te pilles un dual SIM y lo necesitas sí o sí y pillarte 32 GB o lo masivo. Sé que sale más caro, pero si no, ¿sabes qué pasa? Que te vas a coger uno que tenga lo que tú quieras y vas a decir, ya, pero es que la RAM no me gusta. Bueno, la pantalla no me apetece y va a ser peor, va a ser peor. Entonces, intenta, de estos que te he dicho, comprarlo y si no te gusta ninguno, pues meterte un poquito más de memoria, de almacenamiento. Vamos con la siguiente pregunta, que la decía Enrique Romero N. ¿Habrá algún nuevo gama media de Windows Phone para este año? Si no me paso a Android. Pues estás como prácticamente el 80-90% de la gente que usa Windows Phone. Que no presentan nada, entonces está con su móvil hace dos años y bueno, se me está quedando el móvil ya un poquito viejo. ¿Cómo actualizo? Si no está presentando nada. Que prácticamente, si te quieres comprar un gama media, tienes que comprar un gama media, tienes que comprar un gama de 650. O porque el 950 ya son gama alta. Pues yo también lo espero. Que ahora en la Keynote está la prepa, creo que es en abril o en octubre o en septiembre. Septiembre o octubre, presenten algo. Si no, la gente ya está empezando a mosquear. La siguiente pregunta la hacía Jorge Ales y dice, hola Miguel, ¿puedo hacerlo de gama media? ¿Crees que es mejor? Gracias, saludos desde México. Un saludo a México. Pues a ver, la gama media es que está ahora, porque antes estaba la gama baja, gama media y gama alta. Ahora está, gama baja, gama media, gama media premium, gama alta y luego la gama premium. Porque luego entre gama alta están los teléfonos como el Xiaomi, como el OnePlus 6. Luego está la gama alta, los premium que son como el S8, que son como ya premium, que tienen como ya todo y como pantalla curva. Entonces de gama media sí, no lo mal. Algún BQ, algún Motorola, el Motorola G4 Plus, algún NX System, esas tres marcas, siguientes marcas chinas. BQ, el X5, el X5 Plus, el X5 Plus, el X5 Plus, el X5 Plus, los Motorola G5, el G4, los Motorola G5, el G4, el G5 no lo he probado, pero ya me están diciendo que no estamos allá. El G4, los LG System, que van a sacar ahora uno que es con doble cámara, que hace fotografías en 3D. Luego ya hasta los Xiaomi, el Xiaomi Mi 3, el Xiaomi Mi 4, los Meizus. Pero si yo tengo que ir a China, yo creo que sea un BQ, un Motorola o un NX System, aunque tú estás en México. Es que BQ, o sea, Motorola, te quedas con Motorola o las marcas chinas. Porque BQ no, creo que no vende a México y Energy System tampoco. O sea, que te quedas con eso. Nicolás Mendieta me dice, ¿qué te pareció el Samsung Galaxy S8 Plus? A ver, que yo no lo he probado. Por especificaciones, por los que lo han tocado y yo he preguntado que lo han tocado, me dicen que es un ladrillo. O sea, un ladrillo. Que es precioso, pero que es un teléfono grande. O sea, tienen que haber metido un poquito más la... O sea, y metiendo muchas pantallas, siendo... Es un teléfono grande. Pues es un teléfono del tamaño de un iPhone 7 Plus, ese estilo. A ver si los teléfonos están grandes no me gustan. Y sabéis que a mí la curva... A ver, a mí hay cosas que no me gustan. La curva no me gusta. Lo de la curva no me gusta. Si os lo digo, voy a hacer la parte trasera no me gusta. Botones dentro de la pantalla no me gustan. Que yo al final es que han puesto todo lo que me gusta. Entonces, ¿qué me parece? Pues me parece que no me gusta. O sea, o sea... En rango en general. Luego yo puedo probablemente decir... ¿El teléfono es un pepino? Pero me preguntan... ¿El teléfono es un pepino? Sí es un pepino. ¿La mejor cámara? Sí, la mejor cámara. ¿La mejor pantalla? Sí. ¿Te lo compré? No. Ya directamente. Pero aunque tenga dinero. Yo creo que hay otras opciones. Vamos con la siguiente pregunta que me hace... Randolph M. Moyer. Saludos, M. que llevo usando dispositivo Lumia desde hace dos años. Y estoy pensando seriamente que a mí me ha entré. La verdad es que parece que Microsoft quiere que los usuarios... de Windows 10 Mobile me iran a otro sistema. Pues la verdad es que sí. Parece que quieren que se vayan. Con las decisiones que toman. A lo que voy. ¿Qué móvil con Android me recomiendas? Tengo 6,40 y quiero comprar uno de características similares. O mejores que no renden ese precio. Saludos de Perú. Arequipa. Un saludo a Perú. Por cierto, Perú. Papas a la guancaina. Están espectaculares. Y luego hacen un pollo como a la brasa. Que ahí está también. Impresionante. Luego hacen el ceviche. Que a mí realmente no me gusta. No es un... Es un plato típico, pero no me gusta. Pero si... Si te quieres poner platos de Perú. El pollo hace un pollo a la brasa que está espectacular. Y las papas a la guancaina. Están espectaculares también. No me rollo con más comida. Te tienes que ir un poquito a más especificaciones. ¿Por qué? Porque esas especificaciones que tiene el 6,40 en Android. Te va a ir un poquito de aquella manera. Este creo que vale 100 y algo. Pues yo te diría lo que te digo. Es que estás en Perú. Es que el tema de Latinoamérica con los móviles. Beta por un Xiaomi. Beta por un Meizu. Mira. Meizu M3S. Un teléfono que está muy bien. Diseño parecido a un iPhone. Eso le voy a dar la parte frontal delante. La pantalla es una pantalla de resolución HD. Se ve muy bien. El panel está bastante bien. La cámara es bastante buena. Ese me gusta mucho. Un Xiaomi. El Xiaomi Mi4. Mi5. Ahí tienes que ir mirando. Yo miría esos dos terminales. Lo compraría por algunas páginas chinas. Y que me lo mandaran a Perú. Porque te diría algo en Motorola y tal. Pero luego te das cuenta que en Perú, en Argentina y eso. Lo que nosotros decimos aquí. Este vale 150. Allí vale 400 euros. O 300. Entonces no te sale rentable. Te diría que esos. Meizu M3S. Me parece un terminal que es perfecto. Y vale 100 y poco. Vale. Y ya está. Y no hay más preguntas. Bueno, espero que os haya gustado el Info de Responde. Como siempre dejadme aquí abajo las preguntas para el siguiente Info de Responde. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo. Denle un me gusta. Se puede suscribir al canal. Y como siempre digo, síganos en Facebook. Síganos en Twitter. Hasta luego. No. No. No.